el espacio en la hora del chance a un nuevo talento que viene a exponernos lo que tiene para todos. Él es Yarial Music en el mañanero. Ay, bienvenido. Hermano, ¿cómo tú estás? Bienvenido al mañanero. Súper contento y agradecido por la oportunidad que me ha dado, brother. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yarial, ¿qué tiempo ya tú tienes en la música? Si perteneciste a otro grupo, ¿qué hacías antes? Dele, arrolle. Realmente yo empiezo en la música desde pequeñito, más o menos 10 o 12 años, pero no lo había tomado como algo en serio, o sea, algo tan personal o como una profesión, porque yo jugaba pelota antes. Tú sabes que cuando uno viene de un barrio. Se nota, se nota. Sí, porque te ves un poco más alto que yo. Claro. Un poquitito nada más. Pero chisbala, tú le llevas media pulgada, chisbala. Pero el centavo más grande. Claro. Tú te pares y no nos das cuenta. Pues bien, como le decía, tú sabes que cuando uno viene de un barrio, la única opción que uno tiene realmente es lo que se pinta en San Pedro y en cualquier lugar de República Dominicana. Tú tienes que ser pelotero, o tienes que estudiar, o tienes que ser altita para poder salir de la monotonía, o sea, para no entrarte al montón de trabajar, para los fines de semana descansa un poco y volver a trabajar, es béisbol y esos tipos de cosas. Trabajé duro en el béisbol, pero no se me dio, tú sabes. Y entonces, cada vez que yo, que yo me sentía triste y esos tipos de cosas, yo me ponía a cantar, tú sabes, fregando, bañándome y esos tipos de cosas. Y ahí yo fui descubriendo de que yo sí tenía un talento, o sea, que podía transmitir. Y la gente se identificaba cada vez conmigo. Exactamente. ¿Era un talento oculto o tú improvisabas en el colegio y eso? Yo en la escuela hacía mi canción y esos tipos de cosas, pero no era, como te digo, no era algo que yo, que yo iba a decir, wow, se iba a convertir como en algo esencial en mi vida, realmente. La música se convirtió como en mi refugio. O sea, que tú eres de San Pedro de Macorís. Sí, sí. ¿Y qué te opinas de la nueva masculinidad? Es decir, que tú friegas y eso, y tienes una trenza, una dresla muy linda. No, porque yo. Trenza con pollina. Te quedan muy lindas adreslas, muy bonitas. Gracias. Gracias, gracias. Yo te lo digo porque yo realmente, yo no te puedo decir que yo ando en un Lambo, no te puedo decir que yo ando en la calle. Todavía, todavía. Pero te siento orgulloso de fregar. Yo me siento bien porque mi niña yo tuve que hacer algunas cosas y no me siento mal por eso. Hay algo que me ha llamado mucho la atención desde que escuché tu sencillo, y no sé si a ti te molesta, es que te comparen con el nene. En cuanto a la línea musical, un toque internacional, ¿eso te agrada o tú sientes que al contrario te favorece? Realmente, mucha gente me dicen, ah, pues te conviene porque tú te puedes pegar más rápido, qué sé yo, pero yo no lo veo así. Me comparan con el nene, no me siento mal por eso, pero realmente cada quien tiene una forma de interpretar la canción, un sentimiento, transmite sentimientos diferentes. Y si me comparan con el nene, amén, porque un hombre que joció, realmente, trabajó duro para estar donde está. Si yo me pongo a criticarlo, le digo, yo soy más duro que tú o lo que sea, yo me vería como una persona como inconsciente, porque así como él está ahora, yo voy a estar en un futuro. Y va a aparecer otro que va a tener la misma proyección que yo, y yo no puedo demigrar el trabajo de él, pues simplemente porque yo tenga ciertos paréntesis. Hay una camada, desde un principio, yo creo que de la zona fuera de la capital, donde más se ha incursionado la música urbana es San Pedro. Pero nunca se ha visto como una especie de unión entre los exponentes urbanos de San Pedro. ¿Cómo es la situación allá? Pues todo el mundo sabe que uno de los grandes pilares del rap dominicano es vaquero, pero no se le ve como una afiliación a los raperos. San Pedrito por la música. Exactamente. No hay una afiliación. Los sanpedristas por la música. Una canción con todo lo de San Pedro. Pero ¿y cuántos son? Espérate, porque. No, está el experimento, la misma bolleta. Sí. Y además hay mucho talento nuevo también. Es verdad lo que dice Ariel. Hay mucho talento de San Pedro. Sí, pues dicen los mineros, todos son los mineros. Los sanpedreos, los sanpedreos. Los sanpedreos. Todo el mundo lo conoce, pero en San Pedro, ¿cómo está la unión de los artistas? Yo creo que lo que ha desunido, o sea, lo que ha causado que no haya tanta unión en San Pedro, es que todo el mundo canta rap. Al cantar todo el mundo rap, el rap es como por posición. Tú rapeas más duro que yo, yo rapeo más que yo, y siempre hay esa tiranía, ¿me entiendes? Yo te tiro a ti porque tú rapeas más duro, por eso es realmente. Pero yo creo que con el tiempo. Se tiran entre ellos mismos. Exactamente. Yo creo que con el tiempo ellos van ahí entendiendo que realmente donde está la fuerza es la unión. Hay otra cosa que me llama mucho la atención en este, principalmente por esta pandemia. El 99% de todos los talentos que han, que han surgido en pandemia, son efectos del dembow, o son raperos. Me sorprende mucho que tú tengas una línea romántica, un muchacho joven, y por lo regular, el estilo tuyo el que te ve, cree que tú eres dembowcero. Sí. Eh, si yo te digo algo, es que yo no hago esto de que por dinero. ¿Cómo? Eh, no, espérate ahí. Ya me digas. Ya me digas. Yo estoy madrugando aquí. O sea, yo vienes con una estación. Y aquí hasta a la 5 de la mañana llegué yo aquí. Porque yo te he traído el dinero. Por estos tres meses. Por estos tres meses. Todos estamos aquí por dinero. Ya me es mejor explícame. O sea, la música, para tú tener éxito, tú tienes que identificarte y poder transmitir un sentimiento. Claro. Si mi sentimiento es buscar dinero, yo no te voy a transmitir nada, tú no te vas a identificar conmigo. Yo hago esto porque yo lo siento. Porque yo siento que es parte de mí, ¿me entiendes? Más adelante yo te voy a cantar un chingapela para que tú veas que esto es real. O sea, lo que yo proyecto es quién soy yo. No, y además que tú puedes hacer la fundación, amigo, usted es dembowca. Exacto. Claro. La fundación. Y regalá todo lo que te gane. Él se le ve que él económicamente no está mal porque que está mal y es el título urbano nuevo. Habla boceado. Sí. Sí. Y él habla con calma. Sí. Me ha dicho en verdad, en verdad. Lo tiene sano. Lo tiene sano. Para que firme un contrato bueno. A propósito de la compañía tuya, yo tengo entendido como que te ha trabajado en mercados internacionales. Sí, sí. Ya comenzaron a trabajar. ¿Dónde dónde está sonando tu música? Hace un mes atrás, estábamos en Colombia y en algunos lugares de allá, compartiendo con grandes directores, emisores, ese tipo de cosas, haciendo relación. Y ahora estamos sonando bien duro en Colombia y en Ecuador. Bien, bien. Estábamos en tendencia ayer en Ecuador. Bien, como debe ser. La pregunta mía es la siguiente. De tus tatuajes, ¿cuál es el que más te motiva? Yo tengo un tratado de aquí que dice no olvides de dónde tú vienes, porque yo tengo un pasado que no es muy bonito, tú sabes. ¿Cómo? Entonces, cuando uno, cuando uno se ve que está escalando. Tú robabas, robabas. ¿Cuál es el? Realmente yo no robaba. Oye, oye, que pregunta. Joder Ramos. Oye, que no tiene un pasado, que tiene un pasado que no es muy bonito. Tú robabas. atracabas, tú atracabas. Yo te lo digo porque no hay que robar ni atracar para tener un pasado feo. Al contrario, el que roba y atraca, decidió su futuro. Así querías tú que Torel Fadel tuviera un pasado robando. ¿Me entiendes? Así querías tú que Torel Fadel fuera delincuente. Sí, sí. Él le cayó a eso a Torel Fadel. Espera que el pasado Torel Fadel fuera delincuente. Yo te lo digo porque a mí me tocó vivir sin un padre. ¿Me entiendes? Creces sin un padre. Entonces, automáticamente tú creces sin un padre. Tú te conviertes en un niño que también crece sin su mamá. ¿Por qué? Porque le toca trabajar a la mamá 24, ¿cierto? Le toca en la mañana, en la tarde. Y en la noche. Y me tocó vivir en la calle, en pocas palabras. Mi mamá sí trabajaba, pero yo tenía que salir a la calle porque era a mí que me tocaba hacer muchas cosas. Tal vez traje ciertas cosas a la casa. Que esto y lo otro. Que vende esto. Que hace lo otro. ¿Tú entiendes? Pero gracias a Dios yo nunca tuve esa inclinación a hacer y que lo malo. Porque gracias a Dios mi mamá fue cristiana. Desde siempre es cristiana. Y me fue inculcando cuál es realmente el camino. Muy bien. ¿Cuál es el tema que tú estás promocionando o no ibas a hacer una pequeña interpretación a capela? Dale ahí por favor. Sí, el tema que tú estás promocionando es Nena Bonita. Pero yo te voy a cantar otro tema para que no digan que, ah, no, él nada más se sabe ese. Sí, sí, sí. Nena Bonita. Pero dedicado para Philly con amor. Por favor, por favor. Ayúdame ahí. Qué bello. Al verte mal calma la ansiedad. Estar aquí ya no es una casualidad. Si tuviera que mi vida riesgar pa'l tiempo regresar. No lo dudaré en contarle, vete otra noche más. El amor de a ti lo conoce el mismo día. Paso noche preguntando si me pensaría. Quítame esta monotonía que me tiene navegando en el valle en la melancolía. ¡Bien! ¡Ay, qué lindo! ¿Y ahí? ¡Ay, qué lindo! Un bello de baratao de aquí en el futuro. Yari, redes sociales, ¿y dónde la gente puede encontrar tu música, por favor? Bueno, le quiero decir a la gente que sigan compartiendo Nena Bonita, que vayan a YouTube y vos, Nena Bonita, donde está el Ángel, que le den un clic, se suscriban y le den like. En Instagram me llamo Yariel Music, en Spotify Yariel Music y en todas las plataformas digitales Yariel Music. Y mira, Manolo, otro consejo, que te cuide de José Ángel, que le estoy dando like a todas las fotos tuyas. Y de San Pedro. No, que le quede de San Pedro, que le quede de San Pedro, que le quede de San Pedro. Y de San Pedro. Y Albert Veda lo detonaron. José Ángel, fuerte que está la roja de la José Ángel. Bonito. Qué bello. Gracias, Yariel, por estar con nosotros. Ya lo saben, vamos a repetir en redes sociales y dónde la gente puede encontrar tu música, por favor. Yariel Music en Instagram, Yariel Music en Spotify, Yariel Music en todas las plataformas digitales. Sigan buscándonos en Nena Bonita, dándole like y compartiendo. Ya son un millón cuatrocientas mil visitas. Y podemos seguir llegando más lejos. Muy bien, muy bien. Gracias, Yariel, como debe ser, que estuvo con nosotros. Seguimos con el mañanero. Yariel Music en Instagram, 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 Yariel Music en Instagram.